¿Cuál es el objetivo de todo lo que hacemos? La felicidad del ser humano, la felicidad verdadera, no la felicidad de la sociedad capitalista, que propugnan los pelucones. Ellos son, digamos, propiciadores de los antivalores humanos, y por eso es que acumulan riquezas, y Jesucristo los condenó hace dos mil años. Bueno, primero pasará un camello por el ojo de un alfiler que un rico a las puertas del cielo. ¿Quién dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que lo dijo porque se le ocurrió? No, fue una sentencia a la historia. Quiere decir que la sociedad socialista tiene base cristiana, es el compartir, es el trabajar juntos, es el entreayudarnos, ¿no? El que roba al otro, está dañando a una familia, a un ser humano, ¿verdad? El bachaquero, por ejemplo. Yo acabo de tomar un conjunto de decisiones para defender el salario a los trabajadores. Dicho sea de pasar y todo, una cosa increíble. Yo venía hablando con Silvia ahorita, ¿no? Yo venía hablando, Silvia, como ustedes saben, va a ser diputada para el próximo periodo. Bueno, otra vez vuelve Silvia a la Asamblea Nacional. Ahora, no es tema de esta cadena, pero yo venía hablando con Silvia, que yo, cuando fui informado de lo que hizo la oposición el martes en la Asamblea Nacional, no lo creía. Seguramente ustedes no saben, ¿no? Llegó la propuesta para que la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, la validara, del aumento salarial del 30% y del 30% de las tablas de toda la Administración Pública y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la propuesta del aumento de la base de cálculo del sexta tique, ahora yo lo llamo el sexta tique socialista, del 0.75% a 1.5. Y de 22 días a 30 días. Lo cual, todo sumado, equivale a un aumento del salario mínimo del 137%. Y en todas las escalas hay un aumento de más del 30% para casi todos los trabajadores de este país. Es uno de los aumentos más importantes que se ha hecho en 100 años en Venezuela, Aristóbulo. ¿Ustedes saben qué hicieron los diputados de la derecha maltrecha? Votaron en contra. ¿Ustedes sabían? Ustedes no sabían. La mayoría de nuestro pueblo no sabe. Que ellos votaron en contra. Imagínense ustedes que ellos tuvieran la mayoría de la Asamblea Nacional. No hubiera aumento. Ni de sexta tique, ni de salario, ni hubiera misiones. Y cuando hemos presentado los créditos adicionales para la gran misión Barriano Barrio Tricolor, nos niegan la plata a ellos. Gracias a Dios tenemos una mayoría consolidada de 99 diputados y diputadas de la patria, de la revolución. Y levantan su mano y se aprueban los recursos presupuestarios, extra presupuestarios, para viviendas, para barrio tricolor, para aumento salarial. Hay que estar, mire, consciente de todo lo que va sucediendo y de todas las batallas que nosotros damos. ¿Cómo se puede llamar a un funcionario público que es diputado? Que le niega el aumento salarial a los trabajadores que todos los días salen a trabajar. ¿Cómo se puede llamar? No tiene nombre. No tiene nombre. Igual que aquellos que le esconden los productos al pueblo, que le ponen el precio que le da la gana. Por eso yo pido apoyo, alcalde Marcos, a usted, a los alcaldes del país. ¡Adiós! Sí. Gracias.